Me alegro mucho de tenerte nuevamente y hablábamos de la producción editorial. Y Fernanda, decíamos al principio del programa, nos va a hablar de la novedad editorial del viernes pasado. ¿Y nos vas a adelantar la que se viene? Sí, por supuesto, la de este viernes. Tenemos dos importantísimas novedades. La de la semana pasada, en realidad los dos libros se vinculan porque los dos trabajan fuertemente el pensamiento filosófico y el pensamiento político. En eso, digamos, yo creo que son dos libros que están hermanados. El primero de ellos es el de la semana pasada. Es de Eduardo Gruner. El libro se titula Lo sólido en el aire. Ese es el otro. Ahí está, ahí apareció. El eterno retorno de la crítica marxista, que tiene una presentación de Rodolfo Gómez y una introducción interesantísima de Gisela Catanzaro. Bueno, Gruner es uno de los grandes exponentes del pensamiento crítico, no solo argentino, sino latinoamericano, que está estrechamente vinculado a Claxo desde muchas publicaciones anteriores, desde grupos de trabajo. Y esta es una serie de ensayos que componen un libro que fue, digamos, escrito a lo largo de 30 años de labor intelectual. No fue nada fácil la selección, el ensamble, la edición de los textos. O sea, no se trata solo de una antología. Es un libro que pretende interrogar, por decirlo de algún modo, ciertas zonas de la cultura y la sociedad a partir de ciertas premisas marxistas. Pero no solamente a partir de eso. Es un ejercicio, digamos, que supone interrogarse sobre Marx y sobre los marxismos, pero para pensarlo desde lo que dice, digamos, lo llama Gruner, un mapa mental, no como una etiqueta. Soy o no soy marxista, ¿sí? Entonces, para pensarlo desde otras regiones del saber, es un libro que insiste en la necesidad y el deseo de repensar lo que son los marxismos. Hoy, especialmente en América Latina, propone una crítica ideológica del presente y presenta un análisis de la decadencia del pensamiento crítico en la actualidad sumamente interesante y una relectura de la obra de Marx. No solo en clave generacional, sino también en clave latinoamericana. Digamos, ¿por qué? Bueno, él dice, bueno, yo quiero proponer una relectura del pensamiento de Marx aún sabiendo que con sus enormes y significativos cambios es el mundo del capital de Marx hoy. Pero es un mundo diferente. Entonces, digamos, va pensando cómo sigue la historia y vuelve a los conceptos a repensarlos en este libro que realmente es interesantísimo. Me gustó mucho, Fernanda, lo que decías en no pensar como una etiqueta, sino como un mapa. Y pensando en un mapa es un lugar donde separa a alguien, pero también donde transita, ¿no? Justamente. Y de transitar, ¿no? Justamente. Es un modo de pensar y de moverse entre conceptos, no de quedarse estático. Me parece genial, me parece súper interesante. Y es uno de los libros que, créeme, tengo pendientes. Porque cada vez que Fernanda viene a hablar, me deja nuevas tareas para hacer, que son leer los libros que se publican. Y, Fer, ¿cuál es el próximo libro? Vimos casi como un adelanto. Porque ahí apareció. Claro, el próximo libro es un nuevo volumen de la colección Masa Crítica. Es el séptimo volumen que sale. Para los que no conocen, Masa Crítica es una colección que busca dar respuestas originales a los problemas de nuestro tiempo. Y enlaza reflexiones sobre tópicos y dilemas de nuestro presente histórico. Algo muy importante. Se hace desde diversas perspectivas y tradiciones teóricas. Y presente intelectuales de muchas partes del mundo. En este caso, el libro que estamos lanzando es de la filósofa estadounidense Avital Ronald, que nació en Praga y tiene prólogo de la filósofa feminista Alejandra Castillo. El libro se llama La queja de la modernidad. Y lo que hace el libro es situarnos ante un enunciado que históricamente ha sido despreciado, como es la queja. Sin embargo, lo que hace Avital Ronald es pensar esta discursividad como un grito ético. Como un grito que exige justicia y que contagia subversión. En este sentido, lo que queda del lenguaje cuando se relata la violencia y la exclusión. Por eso, como nos cuenta Alejandra Castillo, y nosotros podemos agregar un montón de ejemplos, la queja tiene que ver con el ni una menos en Argentina, con la revuelta actual en Colombia, con el estallido social en Chile, con el estallido contra el racismo en Estados Unidos el año pasado. Tiene que ver, justamente, la queja la vincula. Lo que era algo filosófico lo vincula a un hecho político y acontecimientos políticos. Me parece, digamos, sumamente enriquecedor la lectura que hace ella desde la filosofía. Y para eso ella es una discípula de la realidad. Y estudia, digamos, desde la deconstrucción y tiene un trabajo súper importante con el archivo, pero también hablando de no etiquetarse, es una feminista que no se etiqueta en ciertas cosas y también se apropia de otro modo de sus lecturas, de Nietzsche, de Freud, de Derrida, de la Coulabard. Les propongo realmente que lo lean. Es un libro, ya está subido. Estos 2 volúmenes no solo están en acceso abierto en la librería latinoamericana de Claxo, pueden entrar ahora mismo y bajarlos, sino que también van a estar disponibles muy pronto en librerías. Ah, mirá qué interesante eso también. Porque ustedes saben que a muchos de nosotros todavía tener en papel nos parece algo muy valioso y muy lindo de tener en nuestras bibliotecas y, bueno, poder leer en papel. Bueno, también va a estar en librerías entonces. Sí, sí, muy prontito. Eso ya para el mes que viene. Pero hoy mismo pueden descargarse los libros. Bien. Entonces, ingresan ahí, digo, pueden entrar a claxo.org, pero si quieren pongamos ahí la dirección exacta de la librería donde pueden descargar. Miren, ahí está compartiendo ya en redes sociales más allá del graph. Si ustedes están viéndolo en redes sociales, entre los comentarios está apareciendo exactamente el vínculo directo para que puedan descargarse el libro, empezar a leerlo y el viernes que se va a presentar como novedad editorial los que estén o las que estén suscriptos. Y si no lo están, suscríbanse porque se enteran de todas las novedades. Van a poder también acceder al material, al libro y a todo esto. Pero este y todos los otros lo pueden encontrar ya mismo en la librería latinoamericana, ¿no? Sí. Y si quieren también puedo contar otro anticipo que se viene muy pronto para el mes que viene en la misma colección Masa Crítica, que es otro libro de otra mujer que incorporamos al catálogo, que es Nelly Richards. El libro se llama Revuelta Social y Nueva Constitución. Un libro fabuloso también que interviene definitivamente en el presente de Chile con prólogo de Marcelo Espósito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!